Es el rival, fuerte y habla Me mira a mí, creen que soy cool Llega a caudar, al caer la luz Mi anillo ya, cargado está Mis garras tú, puedes notar Mi fuerza crecerá Cuando la luna no se me transformaré ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito Yo soy Vanessa y estoy súper feliz Porque en esta ocasión vamos a hacer otro personaje Me estuvieron pidiendo muchísimo Por dibujar a Ladybug o a Marinette Sí, dice, dice No dejaron de decir que dibujara a Chat Noir O Cat Noir Estoy feliz porque me gusta mucho ese personaje Los detalles en sus orejas de gato Me encantan, entonces vamos a empezar ya Voy a empezar con el proceso Con el boceto, empezamos Prisma color, pastel es el más importante El tierra siena, el ocre oro también Para la base de la piel Rosados, también verde sin abrio, olivo Verde sin abrio, claro, oscuro Azules, azul ultramar Los colores tierras, el negro y el blanco Grises, vamos a empezar a dibujar El boceto de nuestro personaje Que es Cat Noir Lo voy a pronunciar mejor así Porque estaba diciendo Cat Noir Y es Cat Noir Vamos a dibujar sus ojos Que son muy grandes También expresivos Igual que los de Ladybug Solamente tenemos que hacerlos Del mismo tamaño Recuerden, nos ayudamos Con las figuras geométricas Para hacer el personaje El círculo es muy importante También podemos hacer un triángulo Para hacer la naricita Y ayudarnos con esas medidas También pueden hacer escalas Para que si no les ayuda mucho Lo de las figuras Pueden ir midiendo El personaje De su referencia Y hacerlo un poco Más grande Las escalas En el rostro Aunque eso A mi casi no me gusta Me gusta ser Más brusca Y hacerlo Mano alzada Para estar borrando Y tener más práctica Después Cuando hago Otros tipos de dibujos Y por aquí Vamos a dibujar también La parte de su cabello Tiene un flequillo Que está cayendo Un cabello súper hermoso En ese cabello Me tarde muchísimo Y voy a empezar Con esos detalles Primero Los mechones Vean De la parte superior También sus orejas De gato Vamos a dibujar Todo ese detalle También dibujé El antifaz El cuello Su cascabel Que solamente van a hacer Un círculo Y ya no van a hacer Más grande cosa Por aquí una línea Y eso es todo Lo que voy a alcanzar A dibujar Solamente la parte De el pecho Lo que se pueda Y el cuello Y el rostro Obviamente Ya saben que a mi me gusta Enfocarme en esos detalles De los personajes Ustedes lo pueden hacer Completo si quieren No es que tenemos el boceto listo No fue tan difícil Están un poco difíciles Porque tienen que quedar Perfectos del rostro Son muy perfilados Y si Y no tenemos Consciente En la anatomía Y esas cosas De estar midiendo Nos va a quedar feo Empezar con los detalles De su piel Los ojos Y el color Y me cayó Ahora voy a empezar Con el color En los ojos Siempre empiezo por ahí Grises El gris claro Y el gris más intenso También pueden mezclar Con un poquito de azul Para la sombra Alrededor puse negro Y después en el iris Vamos a mezclar Verde sin abrio claro Y oscuro Nada más Un poquito de verde olivo Y mezclamos esos tonos Junto con blanco Puro para que haya Unos brillos por ahí Negro en la pupila Y los puntos de luz Esto es todo lo que hice Con el iris Y se ve súper verde Y lo mismo voy a hacer Con el siguiente ojo Estas tonalidades Las sombras En el ojo Blanco puro También algunos puntitos Por ahí Pueden mezclar también Con algunos tonos Un poco más tierra Si quieren Y profundidad Pero este personaje No tiene tantos tonos Tierras en los ojos Más bien Es el color verde Y aquí puse Tantito gris También un poquito De negro Separamos el punto De luz Y otra vez verde Sin abrio claro Y oscuro Un poquito de verde olivo Por acá arriba En la sombra Y negro en la pupila Y eso es todo Vamos a seguir Con el detalle Y vean que bonitos ojos Tiene Me encantaron Son muy largos Estoy delineando Con un poquito de negro Alrededor del antifaz Aunque todavía No me voy a ir para allá Vamos a continuar Con la piel Y esas tonalidades Por aquí estaba Corrigiendo algunas cosas Que me salieron mal En el iris Ya saben que borramos Con nuestro borrador Pueden ser Su borrador Coma moldeable O lo que prefieran También Y aquí apliqué Tierra siena Ocreoro Como base Siempre aplico ese tono No sé por qué me gusta Y mezclamos Con rosados Rojos Y también un toquecito De azul Si quieren En la parte de abajo De la nariz También un poquito De gris Y rosado Rojo Laca granizada Oscura Para que se vea Más intenso Los labios Tienen un tono Rosado También con melón Pueden mezclar Esos dos tonos Y también Los rosas El blanco Puro en el centro De sus labios Tiene los dientes También que se le alcanzan A ver Porque está sonriendo Y poco a poco Yo sombrí Esa parte De abajo de los dientes Con esos tonos Como grises Y un poco de perla También Aquí estoy mezclando Otra vez Ocreoro Como base Junto con el Tierra siena Y el Ronclair Algunas sombras Rojo Y azul En las sombras Por acá Aquí hay más luz En esta parte Así que aplique Solamente Ocreoro O pueden mezclar El color piel Que ustedes tengan Por ahí Ya saben Que yo soy payasa Y a veces les digo De los nombres Varios tonos Que me gusta Nombrarlos Por sus tonos Pero ustedes Pero ustedes Le pueden decir Color piel Si quieren Mezclamos aquí Ronclair Ven Un poco de siena Tierra siena Abajo en el cuello También algunas sombras Más aquí intensas Con tantito azul Y rojo Y también mezclamos Un poquito de café Y negro Si quieren Pero el negro Casi no lleva En el cuello Así que vamos A continuar Con esas sombras Por acá También hay más Ronclair Y aquí ya vamos A delinear El antifaz Ya está listo El rostro Bueno más o menos En lo que yo avanzo Con este dibujo Podemos dejarlo así Pero vamos a rellenar El antifaz Tonos negros Y grises Voy a mezclar También azul Ultramar O azul índigo También pueden mezclarlo Y el gris El negro Completamente Por acá Sombras Y más gris En las partes más altas En el centro De la nariz También lleva grises Y un poquitito De blanco Nada más Y lo mismo Voy a hacer Con las orejas De gatito Color negro Y unas luces Por acá Grises y azules Nada más En los detalles De su oreja En esta parte Y ahora me voy a pasar Ahora me voy a pasar Con la siguiente oreja Los mismos tonos Negro Y también Unos detalles grises Acá Vamos a tratar De no manchar Porque este color Es peligroso Y el cabello Es súper rubio Así que Eso es lo que voy a seguir Voy a continuar Con ese cabello rubio Pero primero Aquí hice unas sombras Y vamos a continuar Con el cabello Mechón Por mechón Recuerden Y me tardé mucho La verdad Aunque aquí se ve súper rápido Yo sé que les pongo El speed Porque si no No verían el video De verdad que me tardo Horas Y a veces hasta semanas Entonces trato Trato de acelerarle Un poco El asunto Pero vamos a mezclar Aquí el amarillo El amarillo ocre Y vamos a mezclarlo También con el color crema Y un poquito De brown clear Para las sombras También pueden mezclar También tierra siena Y los cafés El ocre oro También lo pueden mezclar Junto con el amarillo Amarillo ocre Y vamos a ir Delineando Tiene algunos detalles Y los pelajes También los tienen que hacer Ya saben exacto Si quieren un poco Más de exactitud Y más pelitos delgaditos Y yo aquí mezclé Otra vez el color crema Ocre oro El amarillo ocre Y otra vez aquí Amarillo ocre Vean es un poco Más intenso Después un poco De brown clear Y sombras, luces Y más pelajes Por todos lados Si quieren pelitos Más claros Apliquen el blanco Puro en los brillos De cada mechón De cabello Y me encanta Porque siento Que lo estoy peinando Y me gusta Aplicar cada detalle En cada mechoncito Poco a poco Porque aparte Está súper realista Este cabello La verdad Es que batallé muchísimo Porque a mí No me gusta Tanto detalle Si me gusta Pero no tanto así Este cabello De verdad Que era demasiado real Y vean En la referencia Que tengo Se ve un cabello Súper brilloso Entonces traté De darle esa profundidad Por acá Vean Otra vez Amarillo ocre Ocre oro Brown clear Mezclamos esos de base Y después otra vez El color crema Yo aplicaba Algunos detalles También en el cabello En la luz Más blanco puro Que nada Aquí Otras divisiones Y más tonos oscuros Para remarcar También con el exacto Algunos pelitos Por ahí Más delgaditos Luego el color crema Vean Aquí hay más brillo Y también blanco puro En algunas zonas Más intensas De luz En donde de plano Le puse el blanco Ahí como plastos Pero ya saben Que así intento Yo hago mis intentos Pedorros Aunque a veces No me salga las cosas No me interesa Dos maneras Quiero practicar Hasta que algún día Pueda mejorar Y eso es lo que Se trata la vida En todo Aunque yo sé Que hay algunas personas Que son y se sienten La gran cosa Y son perfectos Y son todo Entonces con esas personas No voy a discutir Porque no hay manera De discutir Con esas personas No hay manera De discutir Pero ustedes me entenderán En lo que yo les estoy Platicando Que aquí Esto es error Y otra vez Volvernos a equivocar Y volvernos a equivocar Y hasta que aprendamos Bien las tonalidades Y donde aplicar Las sombras Las luces Contrastes Y demás colores Voy a aplicar aquí Más sombra Vean Aquí hay una división De dos mechones De cabello Súper preciosos Y muy sedoso De verdad Que su cabello Jamás había dibujado Un personaje Con un cabello Tan sedoso Brilloso Y precioso Casi todos los personajes Que había dibujado Que son masculinos Tenían un cabello Muy grueso Y más fácil De dibujar Con este batalle Más Pero aún así Está increíble Me encantó Esos tonos Esos tonos rubios Y los toques De luz también Y la sombra Eso fue Lo mejor Que pude haber hecho Y voy a continuar También con el traje Que solamente Es tonos Negros Ya saben Y vamos a respetar El cascabel No hay que pasarnos Por allá Voy a empezar A mezclar El negro Junto con tonalidades grises El gris claro Y el oscuro Nada más mezclé Y aquí vamos a hacer Algunas luces En la parte de su clavícula En la parte del cuello También Y tiene mucha textura El traje Traté de hacérselas Una por una Ya saben Tanto detallito Cuesta bastante Pero vale la pena Al final Se ve un resultado Un poco mejor Y hay luces Y hay más sombra Por acá También los detalles Como puntitos En el traje Que es como de piel No sé explicarme bien El cascabel Vamos a continuar Con colores dorados Y también amarillo Por aquí Otra vez Ocre Siena Y voy a mezclar Varios tonos de café También junto a amarillo Y dorado Para dar esa profundidad Esos colores Como si brillara el cascabel Como de tonos oro Porque si son tonos oro Y por aquí Vean más tonos siena Y también el rojo La lacra granizada oscura Por aquí Hay unos brillos Tal vez está Viendo de frente A Ladybug Y por eso Te transparenta Este tono rojo Y por aquí Vamos a mezclar Y delinear La parte del cascabel Un poco de luz También con blanco puro En el centro Para que brille Aún más Por aquí El cascabel Y vean que precioso se ve A mí me encantó Ese detalle Y es el que También me costó Un poco más Pero el cabello Nada que ver El cabello Fue lo que más me costó Ahora el fondo Solamente lo mezclé Con un poco de gris Oscuro Y también negro Tratar de no pasarnos A los cabellos Y a todo lo demás Aunque después Hay que retocar Y saben que hacemos fondos Y después retocamos Otra vez Todo lo de alrededor Del personaje Porque esos fondos Luego manchan Como es pastel Muy grueso Entonces tratemos De llegar A los detallitos Todo lo demás Que vamos a corregir Y eso es casi todo Lo que hice con este personaje Firmé mi dibujo Y ya está Cat Noir Espero que les haya gustado Y lo hagan Lo intenten hacer Aunque les equivoquen Como yo No importa Pero hagan sus dibujos Espero que les haya gustado Este dibujo de Cat Noir Y me digan en los comentarios Que opinan Si les gusta O de Cat Noir Me digan en los comentarios Si les gustó Les mando vistos En sus cachetitos En sus popis Y espero que les haya gustado Ya saben que no soy fotocopiadora Que no soy la experta De la vida Y yo solamente Quiero compartir Lo que me gusta Con ustedes Así que por favor Tengan un poco de respeto A algunas personas Que no lo tienen Además los ahogo En cuanto a mi corazón Las personas que sí valoran Lo que yo hago Y que están aquí Y que se suscriben Los amo mucho Ya saben Son mi familia Yo por ustedes Daría la vida Les voy a mandar un saludo A Light Glow Magical A Day Trujillo Que tú querías personajes De Ladybug Te amo mucho Les mando saludos Hasta Canarias Fair Gamer También Sandra Síganse por favor Mari Rojas Vanifans Wendy Maite Hermosa Cruz Cruz Israel Ramírez Megan Sandra Megan otra vez Caroline Lairiza Sandra Emily Arredondo Cato Guetta Te amo mucho Megan Lidia Velázquez También te mando besitos Alison Gant Jantes Leonardo Pérez Camila Melisa Janet Abigail Katia Lugo Hiperrealismo Total Él es un talentazo Vayan a verlo Porque también hizo Los dibujos de Ladybug Apóyenlo en su canal Hiperrealismo Total Él también hace dibujos preciosos Selly Raúl Yook Camila Irma Dani No hay que ser envidiosos Entre artistas Por favor Sigan ahí Juliana Sandra Ricardo González Celci Uribe Maximiliano Natalia Flores Alison Yantes Coquineco Repito a veces Porque me aparecen Varios comentarios Y eso es bueno Justin Andrade Elba Nano Ángel Tumbaco Justin Geraldine Morán Preciosa Gabriel Mariana Sepile Nortallo Dulce López Regina Marinette Es Regina Mariel Martínez Soy Marinette Gatito Emi Juliana BQ BOKU Lunita Adam Little Shit Virginia Robles Irma Valentina Que tiene una foto De Marinette O de Ladybug Arendeliana Artista Sandra Juliana Anthony Open World Michael Yoadzil Zeta Gamer Xiomara Shara Olivo Salas 4071 Sonia Viviana Justin Sara Evangelina Tejeda Sandra Megan Dana Sofía Hillary Tatiana Day Axel Asukami Puedo dibujar a Naruto Si debo de dibujar Debo de dibujar a Naruto Te lo prometo Te lo prometo que lo vas a ver Juan Carlos Dennis Raúl Cochinillas Ángel Aguilar Pablo Gloria Otra vez Dana Galaxy Dibujos RMO Síganlo también Hace dibujos increíbles Lo sabo mucho Vamos a ver el siguiente video De otros personajes de Ladybug Si quieren que los haga todo Digan en los comentarios Que me falta Que sigue por favor Pero comenten No me abandonen Apartan este video Para que le llegue a más personas Porque Youtube ya no hace nada Por nosotros No comparte No Nada Youtube ya se olvidó De los creadores de Youtube En el siguiente video De Ladybug Ladybug Miraculous Las aventuras de Ladybug